Y les traigo un video más Aquí les traigo otro video Y esta vez La segunda parte de mi primer video Rompe Wars Pues esta vez Si se va a ver bien He modificado un poco mi personaje Pero no he cambiado la arma Muchas gracias por sus me gustan Compartan mis videos Y nada Solo eso Y mientras cargue juegos Quiero decir que muchas gracias A los que dieron me gusta Compartan mis videos Así me dan un gran apoyo Y así crecer Y listos GAMERS Y Ya casi Muy bien Pero en serio Compartan mi video si les gusta Y si no se han suscribido Suscribanse Verán Como verán He modificado a mi personaje Y ya se ve mejor Y vamos a darle En modo Misión Vamos a darle Aquí Nadie me dispara Vamos a hacer Lo más rápido posible Esto Pero nada más Explosiones Que es lo que a todos nos gusta Mueran Mueran Así Pues toma esto Así Si yo muero Todos mueren Conmigo Muy bien Vamos a la acción Para que Lo voy a matar Vamos a cambiar De arma Porque me está costando Usarla Les dije Si yo caigo Ellos caerán Conmigo Y soy de palabra Ahí está Yo soy de palabra Y tomen Aquí está La música Vamos a cambiar De arma Listo Tenemos un arma Mejor Se nos va a acabar El tiempo Voy a quedar Aquí Pero no hacían Antes Unas explosiones Y me queda Desengrenadas Ahí está Partida Terminada Y Vamos a darle Multijugador Y ya Eso será Todo Voy a jugar Multijugador Y ya No más Vamos a darle